Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y ahora vamos a apoyar un poco el motociclismo para la gente que le gusta la velocidad y los motociclistas también y además Richard es el popular internacional, ¿por qué? porque este evento de Lima Cross que se dio en San Bartolo no lo grabamos con Richie porque Richie estaba haciéndose el internacional con una argentina, con una chilena, con una panameña en Panamá mientras Luchito y otra persona más fueron a cubrir la última fecha de Lima Cross en San Bartolo las mejores maniobras, las entrevistas que no viste, la gentita del mundo de motocross y todo en Tiempo Extremo Saludos a nuestros amigos de Tiempo Extremo Estamos aquí en la pista de San Bartolo, se está realizando la final del campeonato Lima Cross 2013 Bueno, nuestros pilotos de marca, Jethro Salazar en KTM y Ian Salazar en Husabert están con todas las posibilidades, ¡vamos a ganar! ¡Suscríbete! 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 El grupo Socopur que es el respaldo nacional de las marcas KTM, FUSABER y CUSBANAS, está obviamente bien involucrado en todo el tema deportivo, entonces para el próximo año esperamos contar con organizadores como en el caso de Chalo, que nos den una oportunidad de tener nuestra presencia en este tipo de carreras bien armadas. La verdad es que el formato Lima Cross es algo novedoso, que permite justamente a los pilotos que no son profesionales insoporarse a las carreras y dar lo mejor de sí. Hay muchas categorías que permiten que cada piloto tenga su rival, por decirlo de alguna manera, a la misma altura, entonces esto forma familias, forma categorías muy parejitas y muy competitivas. El público disfruta mucho porque en realidad todo el tiempo hay mucha competencia dentro de la pista. Muchísimas gracias a Tiempo Extremo por apoyarnos y compartir con nosotros la alegría de la adrenalina pura. Tiempo Extremo por apoyarnos y compartir con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 You are my only, my only one Made my mistakes, let you down And I can't, I can't hold on for too long Made my whole life in the ground And I can't, I can't get up when you're gone And something's breaking up I feel like giving up I won't walk out until you know Here I come Well, I think Lima Cross is the type of competition that needs to be in this country First, they are in a good environment They allow people to come Today, for example, people from provinces And it's what they're seeing I think of all the championships that I've seen this year In the Peru It's the championship that has more sustainability in the time It has completed with all its dates And it has completed with every one of the things that he said That he was going to do Well, the category of Enduro In the Lima Cross It has been a bit slow If we want more people to come and inscribe Maybe There would be I don't know 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 Because, I don't know No, I don't know We can go to national Enduro As if it's not in a single race Or two races Enduro That has specific weight Two races Do not do a single race No way We hope that next year Realmente las empresas que apoyan y encima los organizadores, los que haya, sea quien sea, planifiquen un campeonato que uno pueda programar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!